Me llamo Nanda, vengo de San Paolo en el programa Top España y para mí creo que el programa significa mucho de la experiencia de intercambio, pero principalmente una oportunidad única de estarmos aquí con una beca. Sabemos cuán difícil fue llegar hasta aquí y la oportunidad que es estudiar español en la Universidad de Salamanca, que es la Casa del Español. Para mí es muy importante conocer más la lengua y la cultura porque hago investigaciones con personas que hablan español, de Latinoamérica, pero también aquí, de España. Soy de Paraná, región sur del Brasil. Es mi primera vez en España. Tengo la oportunidad de aprender más español, la cultura, conocer las personas, saber cómo viven y conocer esta ciudad tan maravillosa. Creo que esta oportunidad va a crecer mucho en mi vida profesional y en mi escuela también. Tengo contacto con personas de todo el mundo, de Estados Unidos, Corea, entonces es una oportunidad que engrandece mucho. Me llamo Juliana, soy brasileña, vivo en Rio de Janeiro. Espero aprender otra lengua. Es una experiencia profesional y académica. Conocer otras culturas.